Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP14 Volvemos con el modo carrera, el modo trayectoria Estamos en Asen, bueno, ya sabéis que hemos cambiado de equipo hace poquito Estamos en LCR y con ganas de dar un salto Importante de calidad, más que de calidad de potencia De moto, ¿no? Más que de calidad De potencia de moto, así que venga Vamos al lío como siempre, salimos últimos En parrilla y, bueno, buscamos la remontada En Asen, uno de mis circuitos favoritos Que mejor se me dan más bien Ahora os cuento unas cosas, semáforo en rojo Y venga, vamos al lío Ahora mismo estaréis viendo en pantalla las clasificaciones de las porras Y es que, bueno, cometí un pequeño error Más que un error fue una distracción de no poner Ojo, vale De no poner una tabla Que me parece que es del 51 al 60 Claro que, claro, como que a veces somos más Dios Pues se me pasó Se me pasó, pero está hecha, está contabilizada Vamos, pero se me pasó Así que las estaréis viendo todas ahora Madre, 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 la que he liado ahí Las estaréis viendo todas ahora en pantalla Disculpad el error, espero que no vuelva a ocurrir Y si vuelve a ocurrir, hacéis como habéis hecho ahora Me cago en la Virgen Santa Me cago en la puta de oro, se acabó de flipar Bueno, bueno, como ha empezado la carrera Tranquilo, tranquilo Bueno, pues salíamos el vigésimo cuarto Habíamos remontado, pues ya estamos el vigésimo tercero Perfecto Mejor no podéis la cosa Madre de Dios No sé si me he cargado a Hayden Me parece que sí Sí, está Niki aquí muy atrás Bueno, pues lo dicho Ahí tenéis todas las tablas de nuevo Vamos, vamos Vale, por dentro Venga, venga Hay que ir hacia adelante Que si no pasan las vueltas Ojo aquí Ojo Uff, he tenido que corregir mucho Porque estaba Héctor La chican Bueno, la chican Se le hacemos a Héctor Casi le jodo la carrera a Petrucci Vale, salimos por delante de Barberá Y no nos hemos ido al suelo Ni hemos tirado a nadie Así que No ha salido tan mal Bien, fácil A Petrucci con una moto muy superior Tenemos a Karel Por fuera Por fuera Karel No, no, no No es imposible No, no es imposible No es imposible Vamos Cerramos aquí Y tenemos delante a Johnny Hernández Y por delante a Gireso Ayama Mis dos próximas víctimas Estamos en la vuelta 2 Son 13 Y aquí Pese a la caída No espero Ojo Vale Tranquilidad Que viene a Oyama, eh No espero otra cosa que no sea Estar en el podio Pese a haberme caído Yo cuento con una caída por carrera O sea Es que es casi imposible no hacerlo De verdad Si jugáis a MotoGP 14 Y sobre todo si salís Desde la última posición Pues os vais a dar cuenta de que Que ha hecho Edwards ahí Me va a adelantar, eh Pero que ha hecho ahí Esta zona es la que peor se me da Da igual la moto que lleve Da igual la categoría en la que esté Se me da horrible Pierdo mucho tiempo aquí Recupero mucho por error de juego Porque yo no estoy haciendo nada Especialmente bien Fijaos como Como me pego aquí Estas cosas espero que las corrijan en Vamos En MotoGP 15 Por cierto Día 24 Espero tenerlo incluso No me tires Vale Vale, vale, vale Espero tenerlo incluso el día 23 El juego Espero Pero no lo sé No sé si lo tengo reservado Desde hace algún tiempo Tenemos a Paul Por dentro a Paul No Demasiado lejos Tenemos a Paul Y se supone que Álvaro Bautista Aunque yo no sé si Es él o no Madre mía Uf Me he puesto un poco ahí Nervios Y yo no Fijaros esto es lo que no puedo hacer Porque pierde un tiempo Ahí Se lo volvemos a hacer a A Bradley Nos la devuelve No Pierde un tiempo precioso ahí Las vueltas pasan Y todavía estoy en duodécimo Y ya sabéis que me quiero marchar de aquí Con un podio Bueno, aquí no me he podido meter Ahí Suelo meterme Lo que pasa que No lo he visto nada claro Qué buen interior a los dos, eh Muy bueno Ahora viene fuerte Álvaro Ahí tenemos delante ¿Puede ser? No, no Ya no Parecía de luego Es una HRC Pero no Bueno, Bautista nos la devuelve Aquí fijaos Es que se me abre mucho la moto No puedo Madre mía, Paul Tranquilo Vale, venga, venga, venga Hay que pasar por línea de meta Vamos a ver si aquí puedo arriesgar un poquito Si con Álvaro sí Con Paul Por fuera Sí Hay que pasar por línea de meta Décimos Es importantísimo Que con calma Detrás de Yanone He perdido tiempo Pero He ganado en tranquilidad Porque yo creo que me iba al suelo Si apuraba ahí demasiado Así que venga Tranquilidad aquí también Ya llegará a un mejor lugar Para adelantar a Andrea Estamos décimos Y la vuelta siguiente Mínimo Aquí por dentro Vale No es mal sitio Pero me he arriesgado Yo creo que innecesariamente Uff, uff, uff Como aprieta Yanone Vale Hay que pasar mínimo noveno Y yo creo que puedo pasar octavo En la siguiente vuelta Luego ya A partir de ahí Yo creo que hay que tener Mucha, mucha, mucha calma Porque Como veis Están La mayoría de los pilotos Juntos Toque con Con a Lace Entonces Fijaos Es que Si he ido a pasar octavo Pues ahora me veo Con opciones de pasar sexto Es que Yo creo que tengo que tener Un poquito de De calma Tengo una moto buena En un circuito Que Se me da especialmente bien También Un poco propiciado Por el propio juego Que es que En algunas curvas Nos lo pone muy fácil Fijaos en estas Yo lo único que voy a hacer Es acelerar Bueno He tenido que hasta frenar Y fijaos como he adelantado A Lace Y aquí lo mismo Fijaos como me pego Bueno, no me pego Uff Lo he hecho mal por miedo a Uff Uff Por miedo a A chocar Pero vamos Ya vais a ver Durante la partida Que esa zona Es muy propicia Bueno, aquí lo he hecho bien yo He pegado un acelerón Cuando estaba tumbando la moto Un pequeño, pequeño acelerón Y me ha permitido adelantar A Lace Bueno, hemos pasado séptimos Lo cual no está nada mal Aquí me he colado un poco Tenemos a Dobby delante Bueno, Dobby La moto de Dobby Mal asunto para Dobbicioso Estos dos últimos grandes premios Dos ceritos Que se ha llevado para casa Ha visto como Yanone Su compañero La ha adelantado Y pierde compa Con los de delante Aunque bueno Ya os decía yo Que yo no veía a Ducati Ni en Campeonato de pilotos Ni en constructores Más bien en marcas Con posibilidades de ganar Pero bueno Sí que de tener más opciones La tienen en En equipos Pero aún así Yamaha este año Está muy fuerte Bueno Tenemos ahora a dar Nuestro compañero de equipo Delante Estamos sextos No nos vale otra cosa Que no sea el podio Que mal aquí Hemos llegado ya No, todavía no Todavía no hemos llegado A la mitad de la carrera Aquí está Donde pierdo Bastante tiempo Fijaos como se me van a alejar Vale Y ahora a ver si puedo Si ahora se ve La diferencia que os digo Y fijaos donde está Bradal Y fijaos donde va a estar Ahora Bueno Incluso me he salido Fijaos Es que lo voy a adelantar Estoy desacelerando Estoy desacelerando muchísimo Y me he pegado a él En nada Así que Eso está un poco mal Para mí mal hecho Mal equilibrado Vale He tenido que frenar Pero ahora salgo muy fuerte Vamos Bueno Estefan también Misma moto Un poquito colado Lo salvamos Sí Sí, 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 sí Lo salvamos Tenemos delante A Valentino Aquí nos colamos De nuevo Pero vamos a cerrar bien Ahora Eso es Vale Ponemos a A Valentino Delante Vale A ver si nos podemos Pagar a su rueda Valentino sin brazos Madre mía Bueno Estamos quintos Quintos Vuelta 6 Vale Cuartos Bueno Pues ahora No No, no, no Justo cuando Digo ahora Iba a decir Ahora calma Fijaos Casi me voy al suelo Vamos a ver como termina esta vuelta Y os comento Según termine esta vuelta Os comento una cosilla Esta curva se me atraganta Viene Valentino ahora con las rebajas Mira Vamos a dejarle pasar Vamos a dejarle pasar Esos Ya nos situamos detrás de él Porque aquí Te tiran Así que Prefiero ir más lento Aquí en esta zona voy a recuperar Vais a ver ahora Mejor Sin salirme de pista Para que veáis Que no es que Vaya derramaseo rápido Y me salga Aquí he desacelerado Frenado de todo Aunque no lo notéis Más que nada lo he hecho Porque si no me veía en el suelo Va Valentino por dentro No, quiero ir yo por dentro Uf Uf Mal Bueno Mal, mal, mal Muy mala vuelta Estamos quintos Si hubiésemos pasado de otra manera Os diría que Que quizá el podio se quede corto Pero He cometido varios errores Y sigo quinto No me No me acabo de acercar al tercero Con lo cual no puedo pensar más allá Que no sea el podio De momento no Vamos a ver esta vuelta Como termina Porque poco a poco Bueno Hacemos un interior Bastante buena A Valentino Poco a poco Las vueltas se van restando Y ya hemos superado El ecuador de la carrera Con creces Vale Vamos fuerte aquí Ahí está Tenemos a Dani Pedrosa A ver si os pasa esto a vosotros De que desaparezcan pilotos De que se Hagan contorsionismo Sobre la moto Uf Que lleven solo el casco Sé que varios de vosotros Me habéis dicho que sí Que os ha pasado Voy a dejar pasar a Dani Vale Y en otras plataformas Incluso Porque la mayoría de vosotros Lo tiene en plataforma Playstation Ya sea 3 O Playstation Vita Incluso Playstation 4 Hay poquitos que lo tengáis Entre 60 Sé que hay alguno Pero poquitos Sabéis que en One El año pasado no salió Salió solo en Play 4 Este año sí que sale Yo lo Lo he reservado para Para Xbox One Con lo cual Bueno Pues yo creo que El salto gráfico Se va a notar No sé si mucho o poco Pero algo seguro Así que ya es de agradecer Bueno Detrás de Jorge No puedo apurar tanto Bueno Ahora sí que estoy tercero Vuelta 8 Y hay que luchar Por el segundo seguro Seguro Por el segundo puesto Seguro el primero Parece que Márquez Está Se ha ido un poquito Vale Por dentro Jorge Por dentro Jorge Sí Bueno Pues Ahora Hay que establecerse En la segunda posición Estamos a 1,5 de Márquez Pero lo principal Casi me voy Muy por dentro Lo principal Es establecerse En el segundo puesto Es un resultado muy bueno Sería el primer podio Si no me equivoco De la temporada También algo normal Porque hemos empezado Con una Open Y ya sabéis Que estamos saliendo Últimos todas las carreras He querido plantearlo así Vamos a ver Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal viene MotoGP15 Se está hablando Que es el modo carrera Que va a ser Mejor y demás Pero es que se decía Lo mismo el año pasado Del MotoGP14 Y las mejoras fueron mínimas Que hubo mejoras Sí, pero mínimo No sé Para mí demasiado poco Así que yo espero Un cambio interesante En el modo carrera Y luego por favor Que este tipo de errores Que estáis viendo en pantalla Que visteis antes Sara Márquez está aquí entero Pero Es que Se veían Cascos solos Pilotando Y demás Y espero que los corrijan Y después también Otra cosa que me gustaría Que corrigiesen Vamos Es El tema de los tiempos El tema de que se acerque Un poquito más a simulación Y no sea tanto Arcade Me conformo con que sea un híbrido En este punto A ver Sí que Se acerca al híbrido En MotoGP14 Se acerca al híbrido Pero no llega Entre arcade Para mí es más arcade Que simulación Por más que lo pongas En niveles altos Que ahora mismo Aunque no os lo creáis Estoy Fijaos En el nivel máximo de dificultad No tengo ayudas prácticamente Como veis Ni en pantalla Ni nada Coño Marquez No se va a poner jodido No, no, no Vale Entonces Eso sí que Me gustaría que Al menos Fuese un híbrido Que digas Bueno Dios No te montas en la moto Y te caes Vale Porque es lo que ocurriría Probablemente Pero Uff Dios Pero Que se acerque Al menos Voy a seguir contando Vamos Vamos Os digo que Espero tenerlo Me imagino que este vídeo Lo estareis viendo Cueves Por dentro Por dentro Uff Me toca a Marquez No he podido ir a tope No he podido ir a tope Por aquí Estamos primeros Marquez Quiero ir por dentro Hemos cerrado Fenomenalmente bien Y aquí Creo que aquí está la carrera Es que fijaos Esto es irreal Totalmente Por más que vaya rápido Ahí puedes sacar Un par de décimas Tres como mucho Incluso menos O sea Y le he sacado Bueno Por eso he dicho Que aquí está la carrera Entonces Este tipo de cosas Sí que me gustaría Que se acercase más A la simulación Lo dicho Que hagan un híbrido De juego Que este Se acerca más al arcade Que a la simulación Al menos en cuanto a tiempo Se refiere Y al menos también En cuanto a A comportamiento En carrera A veces No pasas por una curva Y lo dicho Le metes un segundo a uno Y dices Como Como ha podido ser esto Soy tan bueno No es que seas tan bueno Es que Está mal hecho De todos modos Es un juego divertido Entretenido Una cosa no quita La otra Todo lo que le guste MotoGP Las motos El campeonato Este juego Le va a entretener Y le va a gustar Yo creo Todos los pilotos Oficiales Me he tenido que rascar La nariz Y pasa esto Vale Calma Calma Porque Márquez está A cierta distancia Fijaos Me he salido de pista Y Márquez aún no me ha adelantado Ahora sí lo va a hacer No No lo va a hacer Porque ahora llegamos a esta zona Ahí está Se me picaba en la nariz Bastante A ver si puedo pilotar ya Conducir Jugar Como me gusta hacerlo aquí en Asen A lo mejor soy yo el que No sé Creo que no Que el que realmente soy bueno en este circuito Y estoy diciendo Alguna tontería Pero creo que no No creo que haga especialmente nada Especialmente bien Como para sacar tanta ventaja Y repito que estoy en el máximo nivel de dificultad Yo diría que prácticamente sin ayudas Y estas cositas A ver si las Si las mejoran Como digo Yo os iré contando Bueno también espero Que haya quedado claro el tema de las porras Que lo he puesto ahí al principio Es un error Es un error más un despiste Porque la tabla la tengo hecha O sea la tenía hecha Pero se me pasó Incluirla en A la hora de editarlo A la hora de ponerlo En el programa de edición Pues se me pasó Y bueno Pues un despiste Un despiste Pero vamos La tabla está hecha Las puntuaciones están sumadas De hecho En los comentarios del vídeo Del resumen He ido contestando A la gente que Que me lo ha dicho Que no habéis sido muchos Pero bueno Algunos si Lo cual agradezco He ido contestando Incluso poniendo La posición en la que están Para que sepan Que eso está sumado Que vamos Que está hecho Pero bueno Hay que dejarlo puesto Y cuanto antes mejor Os digo que espero Que estéis viendo este vídeo El jueves No sé a que hora Eso si Pero el jueves Hostia que me voy Me voy Vale Calma Calma Cierto Vale Eso es Y nos vamos A la penúltima vuelta Ahí está La comenzamos Así que bueno De todos modos Cualquier duda Que tengáis Si que es verdad Que alguno de vosotros Me ha puesto Como que había fallado En las sumas Que está bien Que me lo pongáis Si así lo creéis Sin duda Pero en realidad No Yo creo que os he contestado Ya Os animo Insisto No me molesta Para nada A que Oye Si veis que puede estar Algo mal Me lo pongáis Pero Es difícil Es difícil Porque utilizo Un sistema Bastante Como digo Exhaustivo A la hora De sumar Con lo cual Es complicado Que se falle Muy complicado Puede pasar Pero es muy complicado Pero bueno Cualquier duda En los comentarios Y especialmente Twitter Siempre recomendamos Como plataforma Para seguirnos Plataforma Sí Red social Mejor dicho Twitter La más accesible Para nosotros Aunque También tenemos Facebook Y Google Plus Donde publicamos Ojo Vale Donde publicamos Un montonazo De cosas También Como en Twitter Pero quizá La más fácil Para nosotros A la hora De contestar Y hacerlo Rápido Incluso Es Twitter Al margen De los comentarios De los vídeos Bueno Chicán Penúltima Chicán Que hacemos Vamos a ver El tiempo Que hago Porque ahora estoy Peleando contra mi mismo Nada más 1 33 4 No creo que sea Un muy buen tiempo Uff Bueno Tenemos mucha ventaja Tenemos mucha ventaja No ha sido la mejor carrera Pero Me ha servido Para ganar Aquí en Asen ¿Cierto? Ten cuidado Que te caes No ocupas Para arriba Vale En principio Vamos a hablar así Más precavidamente En principio Me ha servido Para ganar En Asen Y para restar Unos puntitos Que son pocos Con respecto a Márquez Porque ya sabéis Que la intención O lo que pretendo Es saber si puedo ser Campeón del mundo Saliendo Desde la última posición En todas las carreras En MotoGP Es la prueba Que estoy haciendo Está muy complicado El empezar El hecho de empezar Con una MotoOpen Pues Merma bastante Aún así He tenido oportunidades De hacer podio En al menos Dos carreras Seguro Y me hubiese acercado Mucho más Mucho mucho más A la clasificación La vamos a ver al final Pero sí que Yo creo que Alguna posición Remontaré No sé si estoy sexto Me parece En el mundial Pues yo creo que Quinto o cuarto Me voy a poner seguro Creo Sí porque Valentino Por ejemplo Debe estar quinto Rodando ahora mismo Con lo cual Le voy a meter Mucha mucha diferencia Tanto como Catorce puntos Madre mía Bueno yo creo que Me caigo ahí Y gano igual Fijaos la diferencia Que saco con Con Mar Márquez Bueno bueno Aquí trampita Bueno caballito Sí señor Y para adentro Ahí está Bueno 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 Hostia puta chaval Nunca me había pasado eso Nunca os lo juro Nunca me había Caído Después de pasar la meta Madre mía Madre mía Joder chaval Increíble Bueno 5,7 sobre Márquez 7 sobre Lorenzo Mira Valentino Ha sido cuarto Pero mira Dani Pederso Ha sido quinto Y luego Y luego Bradal Bueno estoy ya Bradal Dobby Espargaró Ya no los cuento Como rivales A partir de ahora Así que Vamos a ver Cómo está La clasificación general Pues ahí está Márquez líder 171 Lorenzo 135 Pedrosa 132 Y nos situamos Cuartos con 109 puntos Lo que os decía Yo creo que estaba A ver He sumado 25 Con lo cual Tenía 84 Dobby ha sumado A lo mejor sí que estaba Quinto No lo sé Quinto o sexto estaba Nos ponemos cuartos A apenas Bueno apenas A 23 puntos de Pedrosa Que son muchos Pero sí que es menos De una carrera Y a 26 de Lorenzo De estos dos pilotos Estamos relativamente cerca Pero de Márquez Estamos a 62 Eso sí Todavía mantengo opciones Porque quedan Este es el circuito Número 8 Creo Así Si no me equivoco Es el 8 O sea con lo cual Quedan 10 Todavía Hay que ir restando Desde luego Si le resto 5 puntos Por carrera No gano No gano Porque le restaría 50 Así que hay que aprovechar En algún momento Que Márquez En vez de quedar segundo O en vez de quedar tercero Quede fuera del podio Y nosotros delante de él O sea Y si podemos ganar esa carrera Mucho mejor Habrá que aprovechar eso Pero bueno Lo principal ahora mismo Lo que quiero El siguiente Creo que es Saxenring Creo Un circuito Donde puedo estar arriba Donde puedo hacer podio Creo Yo creo que sí Saxenring Es uno de esos Que tengo marcado Al menos como podio Y el que tengo como victoria Es el siguiente Que sería Indianapolis Después de Saxenring Va a Indianapolis Dos circuitos Donde puedo Vamos a Arriesgarnos Donde creo que puedo ganar Y seguir restando puntos Con Márquez Sin más Espero que os haya gustado El capítulo Vuelvo a pedir disculpas Por el tema de las porras Que lo he dejado aquí Creo que bastante claro Agradezco muchísimo El apoyo Que sigáis participando Y nada más Nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Chao 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 Chao